Estos son enfrentamientos, así que... El primer reto, el señor Mario Hart y la señorita Gida. Muy bien, vengan por acá, por favor. Mario Hart y Gida. ¿De qué se ríe Mario Hart? Bueno, la cosa tiene que ser pareja, pues. Todos los demás en sus lugares, por favor. Tiene que ser pareja la competencia. Bueno, Gida y Mario Hart. Ven. 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 Gida contra Mario Hart. ¿No quieres? Punto para Gida. Muy bien, vamos Gida, póngase su posición. Yo no puedo competir con Gida. Vamos. Tú no puedes competir con nadie. Vamos. Vamos Mario. Preparados. A ver, vamos, compitan. Compitan señor. No me gane, le ha dicho. Gida, quiero verla. Gida, por favor. Gida, sin compasión Gida. Destrúyelo. Destroza ese narizonazo. Imagínate que Julián cuando se portó mal. Vamos. Tres, dos, a su sitio todos, a su sitio todos. Tres, dos, uno, combate. Oye, qué abusivo es este señor. Gida, destrúyelo. Gida, destrúyelo. No puede. Vamos Gida. Demuéstrales que estás hecha. Fuerza Gida. Fuerza Gida. Vamos Gida. Usted todo lo que quiere, Lolo. Vamos Gida. Está sudando. Esa nariz se está poniendo roja. Vamos Gida. Yo sé que tú puedes Gida. Oye, no tiene cuerpo señor Carlos. Se tramposo. Sí, oye, sin trampas Mario. Ahora pues señor, líase. Líase. Ya. Está durando la muñeca. Qué tramposo. Vamos Mario, vamos Mario. Vamos. Ayúdense con otra mano. Ayúdame, con otra mano también. Dale, ya todos. Ahí ya está. Punto. Punto para allá, que quede claro. ¿Cómo está? Entonces se arreglían. Y Julián, yo con Julián. No, no, no. Era broma. No hay punto. No puede seguir. No hay punto. Pero Alejandra, Alejandra quiere retar a Julián. A ver, a ver, a ver eso. Rétilo. A ver eso. Muy bien. Ahí está. Mira, está, está, está. Ya. Yidad está defendiendo. A su sitio, chicos, a su sitio. A ver, Alejandra está defendiendo. Sal de acá. Saca ese. Saca esa pipa. Ya. No hace falta. Vamos que no compita señor. Las dos tienen el mismo color de pelo. Ya, ya, colóquese ahí gallito. Tres. Tres, dos, uno. Combate. A ver, gringa. Ay, está a punto, hombre. Ya está ya.